Y dice una, y dice doce, y dice trech Han aparecido anuncios espectaculares preguntando ¿Quién es el de los tenis rojos? Y nos dimos a la tarea de investigar En un principio creíamos que era Enrique El de Plaza Sésamo Pero nos equivocamos Después de intervenir algunas llamadas Descubrimos que se trata de un payaso Pero no cualquier payaso Es Ronald McDonald Quien alista una campaña publicitaria de hamburguesas ¡Ah! ¡Ah! Qué buen gesto el del colombiano Luis Quiñones Delantero de Lobos Buap Al regalarle una playera a un pequeño aficionado Pues en redes sociales fue visto con una Que él mismo pintó con un plumón su número y su apellido Sin duda fue un buen regalo para este niño Que no aguantó el llanto al conocer a su ídolo del fútbol ¡Ah! ¡Ah! No le pierdan la pista a la joven política Graciela Palomares Quien se perfila para ser candidata a diputada local Esta semana fue noticia porque se sumó al partido Nueva Alianza Quien la impulsará a esta aventura rumbo a la elección del domingo 1 de julio ¡Ah! ¡Ah! Y muy buen acierto el de TV Azteca Puebla Al sumar a su equipo al periodista Carlos Martín Huerta Macías Quien estará al frente de su programa especial que pronto se dará a conocer Desde luego lo seguiremos escuchando por la radio en Amor 103.3 de FM ¡Ah! 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 En un mal momento pasaron los integrantes de la delegación poblana de karate Pues el hotel en el que se hospedaron durante su participación en un torneo realizado en el estado de San Luis Potosí Estaba infestado de chinches ¡Ah! ¡Ah! No, es que eso no es posible El exrector de la Universidad de las Américas, Enrique Cárdenas Sánchez Sigue encaprichado con ser candidato independiente a la gubernatura de Puebla En su delirio ya hasta se registró ante el Instituto Electoral del Estado Sin cumplir uno de los requisitos más importantes Que son las firmas ciudadanas Sin cumplir uno de los requisitos más importantes